Hola amigos de Bahía Noticias, me encuentro con el alcalde Evodio Velázquez Aguirre, aquí en la construcción de la ampliación de la vía rápida. Alcalde, platíquenos un poco acerca del avance que lleva en esta vía rápida. Bueno, saludarte Adriana, saludar a todos los amigos de Bahía Noticias. Y bueno, estamos aquí ya viendo los últimos detalles de la vía rápida, de este puente elevado de la vía rápida, que ahora sí va a permitir que la vía rápida sea vía rápida. Es una obra que ha costado mucho trabajo, mucha gestión y que ya estamos a punto de terminar. Y si ustedes pueden ver, ya las traves que atraviesan la avenida Constituyentes, que era aquí un tope que teníamos con un semáforo y que esto no permitía que avanzara fluidamente el tráfico hacia la zona poniente. Hoy ya con este puente vamos a poder aligerar enormemente la movilidad para la zona poniente de Acapulco. Va a ayudar a toda la parte centro, a la parte turística de la costera Miguel Alemán. Va a juntar a la costera, a la parte, perdón, de pie de la cuesta, calzada pie de la cuesta, que será unir dos destinos turísticos de nuestro Acapulco. Y esto, bueno, es en beneficio de dar una mejor cara a todos los turistas que nos visitan y que vean que Acapulco se está poniendo todos los días a la vanguardia y somos gente de trabajo. Bueno, muchísimas gracias amigos y vamos a continuar con el recorrido con el alcalde Evo Dio Velázquez Allirre. Venga, los invitamos.